hola a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión vamos a hacer un repaso por los fichajes y salidas ya totalmente confirmadas en los últimos días este breve repaso porque hay muchas cosas dándose también vamos a tener rumores posibles fichajes en este vídeo así que no olvides compartirlo dejar tu manita arriba si esta sección es de tu agrado si quieres ver más sobre esta y bueno amigos ahora sí vamos a iniciar a repasar todos estos fichajes y salidas 100% confirmadas comenzaríamos hablando sobre la salida 100% confirmada del seleccionador de españa en este caso es luis enrique el director técnico español que la verdad tuvo un fracaso rotundo en este mundial con la selección de españa quedándose en los octavos de final a manos de marruecos bueno pues de esta manera se queda totalmente libre y veremos qué es lo que pasa si logra conseguir otro club o de momento estará disponible y bueno ya tenemos 100% oficial quién será el nuevo director técnico de la selección española y en este caso estaríamos hablando de luis de la fuente un técnico que ya conoce bastante bien la roja de hecho estaba atrás antes de luis enrique por lo que bueno han decidido darle la confianza y de esta manera se hizo 100% oficial que será su nuevo director técnico para este próximo proyecto que se viene veremos qué pasa la verdad es que tienen una base muy sólida con jóvenes toca hablar ahora sobre otro cambio de director técnico y en este caso estaríamos hablando de la selección de holanda el cual es ronald kumann llega para ser el nuevo director técnico de la naranja mecánica luego de haber terminado fracasando en cuartos de final en contra de argentina decidieron destituir al luis vangal y de esta manera regresa ronald kumann que ya en su momento en 2018 hasta 2020 estuvo con este equipo y esta selección ahora hablaríamos sobre el fichaje ya totalmente confirmado del equipo de real madrid en este caso es enric el futbolista delantero centro que se encuentra en palmeiras lo han firmado por la cantidad de 60 millones de euros y bueno de esta manera el de sólo 16 años llegará a real madrid se hizo 100% oficial aunque llegará al equipo merengue hasta 2024 faltan algunos años pero bueno de esta manera lo cierran el siguiente que tenemos estaríamos hablando ahora sobre una destitución y el cual es el de la selección de holanda luis vangal luego de haber tenido un proyecto bastante pero bastante malo en este mundial quedándose así en los cuartos de final y de la mano de muchos grandes futbolistas como lo son van dyke o frankie de jong entre otros bueno pues de esta manera luis vangal deja el proyecto y bueno el que llega en su lugar ya lo hemos mencionado anteriormente hablaríamos ahora sobre un rumor y en este caso estaríamos hablando primero sobre marcus rashford el futbolista inglés de 25 años que tiene un valor de 55 millones de euros bueno pues está por salir de manchester united ya que va a terminar su contrato en 2023 quedará totalmente libre e incluso el equipo de los red devils quiere renovarlo quiere ofrecerle una extensión pero parís saint germán quiere meterse en esta transacción y ofrecerle más que manchester hablaremos ahora sobre la gran revelación de la selección de portugal que ya está sonando para grandes equipos gonzalo ramos el futbolista que marcó un hat-trick con la selección portuguesa en los octavos de final y bueno de esta manera sólo tiene 21 años y un valor de 25 millones de euros fue aumentando gracias a este hat-trick que metió manchester united lo quiere en sus filas es una de sus posibilidades y veremos si es que lo cierran el siguiente que tenemos ahora estaríamos hablando de un cambio de aires para el futbolista argentino enzo fernández otra de las grandes revelaciones que nos ha dejado este mundial y bueno el argentino de 21 años que tiene un valor de 35 millones de euros juega en benfica podría terminar llegando a liverpool están muy interesados en los servicios de este joven que sin duda con argentina ha sido bastante determinante en este mundial y podría llegar a anfield veremos qué pasa una opción muy interesante en la premier league y para ser exactos para nucastle united llegaría desde chelsea el estadounidense christian pulisic un futbolista que ya conoce bastante bien la liga de inglaterra sigue siendo joven con sólo 24 años y un valor de 38 millones de euros nucastle lo quiere para su proyecto como es bien sabido han inyectado mucho dinero se encuentran en buenas posiciones en la premier league y podrían traerlo y el último que tenemos en esta lista sería un refuerzo para bayern de munich un conocido de la bundesliga estaremos hablando de konrad leimer el centrocampista de 25 años que tiene un valor de 25 millones de euros podría terminar llegando a este club y bueno la verdad es que podría ser un excelente recambio a algunos otros cracks que tienen en el centro del campo y así podrían terminar cerrándolo ya sea para invierno o para verano de 2023 recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo para que te enteres sobre las noticias fichajes resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol bueno amigos así concluimos con este vídeo este repaso por los fichajes rumores salidas 100% confirmadas coméntame qué te pareció no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba muy importante también suscríbete activa las notificaciones y amigos nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo cuídense mucho adiós y